¿Qué es el Ciclo de Cine? Tenemos dos ciclos muy interesantes para compartir, para debatir, para hablar, recomendar esta noche. Tanto el Malva como el Centro Cultural San Martín, el Cultural San Martín, tienen la costumbre de que cada vez que inicia un nuevo mes, proponen, hacen una propuesta cinematográfica de un nuevo ciclo de cine. ¿No es cierto? Mañana arranca la primavera, primero de septiembre, florecen un montón de cosas, las ganas de disfrutar del aire, de la adrenalina. Mucha introducción a la que nos estás dando. Sí, porque se le ocurrió una maravillosa idea a Malva Cine de realizar un nuevo ciclo que va a tratar de 11 películas en su formato original, en negativo, que van a salir durante todo el mes de septiembre, a partir del próximo jueves, películas que abordan el tema del erotismo. Películas de los años 40, 50, 60, que tienen como temática central el erotismo. Y llamaron, como pueden haber llamado a este ciclo, septiembre, hot, sexo y erotismo, para enfrentar el apocalipsis. Ah, bien. A que le pusieron nombre. Viene tórrida la cosa. Y lo atractivo de este ciclo es que le pusieron, tal vez para, me imagino yo, para enfrentar el apocalipsis, dado al contexto sociopolítico que estamos atravesando, no solamente acá en nuestro país, en Argentina, sino en muchas partes del mundo. Porque estas películas, más allá de su trama y más allá de que predomina el erotismo, abordan distintos contextos políticos que atravesaban las películas en el momento que fueron rodadas, que fueron filmadas. Es muy interesante, la verdad que está muy buena la propuesta. Les digo, a partir del jueves que viene, no vayan hoy o mañana, porque todavía no van a estar disponibles. El ciclo de Malva arranca todos los jueves. Esperen, esperen, porque se tienen que esperar. Sí, sí, sí. El Malva tiene, en la sala de cine, son jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, los otros tres días no tienen funciones. Así que a partir del próximo jueves, el primer jueves de septiembre, van a estar disponibles. Pueden conocer todas las películas entrando al sitio web del Malva o visitando el lugar y van a encontrar toda la programación. Cada película va a tener como dos o tres proyecciones distintas a lo largo de todo el mes. Así que pueden aprovechar. Van a ver películas conocidas, otras capaz no tanto, El diablo en el cuerpo, muros ardientes, labios de azul sucio, La iniciación, Una mujer infiel, La trampa, que esa es de Giffith, el italiano, esa película está muy buena. Y algo que les decía por el contexto sociopolítico, esta película es una adaptación de una novela de los años 50, que primero fue muy criticada porque aquellos y aquellas amantes de la novela no veían coincidencias. Exactamente, no veían coincidencias en la película. Pero al mismo tiempo les terminó encantando porque vieron y encontraron que el director abordó las escenas de erotismo que habían en la novela mucho más al límite. Y eso terminó gustando. O sea, remarcó algunos elementos que estaban presentes en el libro. Exactamente. Algunas cosas no y otras cosas las llevó a un extremo que terminó gustando tanto a los lectores y fieles de la novela como a la gente amante del cine. Así que, bueno, es una propuesta. ¿Qué imágenes vemos a que está La coca? ¿En qué película sale? La coca sale en la película de Leopoldo Torre Nilsson, que de hecho la coca trabajó muchísimo con él, en 70 veces 7. Es una película también que aborda y está filmada en un contexto que hoy tendríamos mucho para analizar, más allá tal vez de disfrutar de la pieza cinematográfica, analizar políticamente muchas cosas en cuanto a la diversidad de género, en cuanto a las igualdades en las diversidades. La verdad que es una película muy, muy enriquecedora por su contexto histórico y bueno, porque la verdad que es una gran película con grandes escenas también de erotismo. La coca prácticamente creo que en toda su filmografía siempre tenía escenas de erotismo, así que vale la pena pegarse una vueltita. Vale ir solo, acompañado, como sea, pero creo que va a estar muy interesante el ciclo para reencontrarse aparte con este cine que hoy es muy difícil poder volver a ver en sala grande y en su formato original. Pasamos a otro ciclo, dejamos a un lado la primavera y todo tipo de energía que pueda causar y nos vamos a poner un poco más serio porque lamentablemente hace algunas semanas atrás tuvimos la triste noticia que falleció el director estadounidense William David Friedkin, un gran director que hizo varias películas, entre ellas se destacan El exorcista, Contacto en Francia, son películas que vivir y morir en Los Ángeles, películas que realmente hicieron estragos en la taquilla y que hoy en día se analizan y se ven en las universidades, sobre todo El exorcista, yo me acuerdo que la vi hace muchos años atrás, la vi hace muchísimos más años atrás, pero en la universidad cuando empecé a estudiar la daban en la cátedra para poder analizar diseño de sonido, decorado sonoro, guión, el abordaje del género, son películas que realmente nos dejaron un antes y un después y nos dejaron muchísimo para hablar y entender el cine postmoderno, moderno y el laburo de los géneros. El director, bueno, el cultural San Martín, después del fallecimiento se le ocurrió hacer un homenaje a este gran director y ofrece sus salas para poder disfrutar siete de sus películas, también en formato original, se van a poder ver durante todo el mes de septiembre, así que aquellas interesadas en el cine de género, en el thriller psicológico, en el terror, El exorcista es una de las películas más reconocidas por el género y más aterradoras, o sea, si realmente te gusta el género y querés ver algo en pantalla grande, hoy en día creo que no hay, de hecho, no hay ninguna película de estreno de los tanques comerciales, ni nacionales, ni extranjeros, que creo que pueda igualar a esta película para poder ver en cines. Así que bueno, aquellos y aquellas que quieren y quieran ver alguna de estas películas, también se pueden acercar al cultural San Martín o pueden visitar el sitio web donde van a encontrar toda la oferta y pueden sacar las entradas, así que dos grandes ciclos para disfrutar de todo el mes de septiembre en las salas de cine.